La fuerza de Cristo Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, Hijo tu y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, se bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santiago Apóstol nuestro Patrono y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme la fin y la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro mismo Jorge, al orden episcopal, a los presbíteros y diágonos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. De un entorno a ti, Padre, misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros familiares y amigos de juntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la virtud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, hoy es un día de alegría, día del Señor. Día de alegría porque celebramos el domingo mundial de oración por las misiones. Día de alegría por recibir a estos hermanos, nuestros sacerdotes en esta querida parroquia. Por eso, con alegría dejámonos al Padre cantando esa oración que Cristo nos enseñó. Amén. Día de alegría. Hoy me hicieron y me pago en razón, perdóname cada día, perdóname la soledad, así como nosotros perdonamos a quien nos ofrece. Y yo nos dejé caer en tentación, mas líbranos del alma, amén, amén. 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 del Señor es de siempre con ustedes démonos como hermanos en Cristo un saludo de paz un saludo de Dios en nuestro corazón paz en la tierra paz en la santura el gozo eterno en nuestro corazón la paz hermano la paz construye en tu corazón y en tu corazón y en tu corazón paz en la santura y en tu corazón y en tu corazón y en tu corazón y en tu corazón ¡Gracias! 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 Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! Para la sala de comunión considero que puedan hacer esas tres filas que normalmente se suelen hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.